¡Suscríbete! 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 Tengo yo y yo pienso que tú eres mía Me dice que no compartilo así Que me das un besito de buenos días Que entiende que tú eres mi vida Pero me acuerdo y ya no está Solo me acompaña en la soledad Yo mi corazón ya no aguanta más Te amo Tengo yo y yo Sin besarla Ni siquiera tocarla No sé cómo fue, pero me enamoré Carita preciosa, usted es una diosa Nunca lo pensé, pero me enamoré Me enamoré Me enamoré En mi sueño yo pienso que tú eres mía Que me das un besito de buenos días Que me dice que eres como antelas Entiende que tú eres mía Me enamoré Me enamoré Me enamoré Siempre es para la vida Y si te quieres tocarla No sé cómo fue, pero me enamoré 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 No sé cómo fue, pero me enamoré